Apuestas combinadas. Gana más que con una apuesta simple. ¿Cómo? ¿Fácil? ¿Aumentando las cuotas? Vale, pero ¿en qué consisten? En una apuesta combinada, eliges varias selecciones que computan como una sola. Por eso también la llaman múltiple. La cuota final es el resultado de multiplicar las de todas las selecciones. Te lo explicamos mejor con un ejemplo. Imagina que quieres apostar en fútbol. Una apuesta sencilla sería apostar por la victoria del Barcelona en la Liga. Imagina que la cuota es 1,20. Si aciertas, ganas 1,20. En una combinada puedes elegir las victorias del Barcelona y el Real Madrid en Liga, la de la Juventus en el Calcio, la del Manchester City en la Premier y la del PSG en la Liga Francesa. Cada una de estas apuestas se paga a 1,20, por lo que la cuota de la combinada será 2,48. Es decir, 1,20 por 5. Si aciertas los cuatro resultados, ganas 2,48. Si fallas uno solo, lo pierdes todo. Porque en una apuesta combinada tienes que acertar todas las selecciones para ganar. Hacer una apuesta combinada es muy sencillo con Lucia. Solo tienes que ir seleccionando una a una las apuestas que quieres incluir en tu combinada. Puedes elegir hasta 14 diferentes. Cuando termines, verás todas las seleccionadas en el margen derecho de la pantalla y la cuota resultante en la parte inferior. Indica la cantidad que quieres apostar y listo, tu combinada ya está hecha. Si quieres saber más sobre apuestas combinadas, visita el blog Abran Juego de Lucia, donde encontrarás consejos, trucos y pronósticos para que aciertes en tu apuesta. Y sigue su cuenta en redes sociales para estar siempre al día. Con Lucia te será más fácil convertirte en un jugador ganador.